El equipo voy a ganar Te prendieron mi vengalas hoy La banda a brillar tu nombre Y ves como la popular se va a caer Ver tu estrella no es jamás Se la llevó la mañana Abre la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires donde mire Él ya está ahí La vida siempre Siempre fue así Que ahí te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que ser la función Y es una fiesta en un mundo de gol Donde se junta la hinchada Abre la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires donde mire Ella es ahí Ella es ahí Y es una fiesta el bodegón Abre la manita bien arriba todo el mundo Donde se junta la hinchada Abre la ciudad Abre la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires donde mire Ella es ahí ¿Qué dice? Abre la ciudad Abre la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires donde mire Ella es ahí Y persona Abre la ciudad Que hoy no te deja dormir Y una familia Mires donde mire Y una familia Al parecer ¡Gracias!